Telcel Racing, la red de la velocidad Esto es Circuito Telcel, el Checo Pérez logró la mejor posición de salida en su carrera en Formula 1 Vamos a ver lo acontecido en el Gran Premio de España Checo Pérez sufrió una pinchadura en el inicio de la carrera y tuvo que abandonar por una falla mecánica en su auto Después de su entrada a Pizzi en la Vuelta 40 en el Gran Premio de España que se corrió este domingo en el Circuito de Cataluña El venezolano Pastor Maldonado se llevó la victoria, primera de su carrera Y para un piloto de su país en la historia Mientras tanto Esteban Gutiérrez sigue sumando puntos en la GP2 Esteban Gutiérrez terminó en los sitios 17 de las carreras del fin de semana en la GP2 en Barcelona y es quinto del campeonato de pilotos Se corrió la fecha 4 de la NASCAR México en el Autódromo Hermano Rodríguez, veamos lo que pasó Daniel Suárez se llevó el triunfo en la Nocturna 200, cuarta fecha de la NASCAR México que se corrió en el Autódromo Hermano Rodríguez y es el nuevo líder del serial Telcel Racing, la red de la velocidad Telcel Racing Preguntas Edarnos Gracias por ver el video.